Cierro mis ojos y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte. Cierro mis ojos y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte. Cuán grande eres Dios, cuán grande es tu amor. Y tu fidelidad es infinal, es infinal. Cuán grande eres Dios, cuán grande es tu amor. Y tu fidelidad es infinal, es infinal. Cierro mis ojos y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte. Cuán grande eres Dios, cuán grande es tu amor. Y tu fidelidad es infinal, es infinal. Cuán grande eres Dios, cuán grande es tu amor. Y tu fidelidad es infinal, es infinal, es infinal. Que alegría nuevamente estar todos juntos. Saludo con gran alegría a todos y cada uno de nuestros hermanos que nuevamente se unen para orar al Señor. Saludo a todos y cada uno de ustedes que nos ayudan a detener el tiempo para que se haga presente la eternidad. La eternidad que es Dios y con esta alegría, con este entusiasmo nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra coronilla vamos a orar hoy de modo muy especial, teniendo presente a nuestra Madre, Santísima Virgen María, sábado dedicado a ella, lugar donde el cristiano y la Iglesia ora a nuestra Madre, la que nos ha dado ese gran don, ese gran regalo de Cristo, nuestro Salvador. Y como siempre, hoy presentamos en este día y en la oración especial a nuestra Madre, a todas y cada una de las personas que se están uniendo hoy a través de la Arquidiócesis de Manizales y su canal, para orar, para hacer que la eternidad entre en el tiempo y todo se suspenda, porque Él es el Señor, Él es el que lo merece todo. Como siempre, presento las intenciones que cada uno de ustedes trae para este momento. Y como lo hacemos, invito a que en este momento de silencio, cada uno de ustedes presente esa ofrenda, esa ofrenda de lo que le quiere pedir al Señor hoy, por lo que le quiere dar gracias, la desesperación, la angustia, la tristeza, también la alegría, el gozo, la acción de gracias, tantas cosas que le presentamos siempre a nuestro Señor, pero en especial presentemos hoy nuestro corazón, lo que hay en el fondo, Él lo sabe mejor. Por eso es interesante presentar lo que hay en el corazón, porque es lo genuino, a veces con tantas palabras o tantas cosas, se puede opacar la belleza de lo que hay dentro. Dejemos que el Señor contemple hoy nuestra interior, nuestra vida y nuestra alma, y con estos sentimientos, con esta alegría, pues ofrezcamos aquello que nos gusta ofrecerle, nuestro corazón y nuestra vida, y sobre todo por este medio que es la coronilla. Iniciamos entonces nuestra oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En esta primera decena quiero ofrecerla por todas las personas que nos están acompañando hoy, que se están uniendo a nuestro canal para que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja, pero sobre todo llene su corazón de esa presencia amorosa, de esa que fortalece la fe, de esa presencia que a todos nos da la fuerza para seguir con nuestro día a día. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Te ofrezco esta segunda decena, Señor, por tantas personas que hoy nos están viendo y que están comprometidos con su parroquia, con sus trabajos, con el día a día, con la lucha. Esos que para nosotros los sacerdotes se han vuelto familia. Se han vuelto la presencia de los hogares de cada uno de nosotros sacerdotes y que ellos son ese nuevo hogar que nos acogen, que oran, que están tan pendientes de nosotros. Fortalece su vida, fortalece su fe y, sobre todo, fortalece su perseverancia para estar firmes en la fe y en el camino con el Señor y el servicio directo a cada una de sus parroquias. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En esta decena, presentarla al Señor con una acción de gracia es muy especial porque hay muchas personas, sobre todo los que nos están viendo y nos acompañan, que profesan ese amor tan grande a nuestra Madre. Todos aquellos que día a día oran no solo la coronilla, sino el Santo Rosario, aquellos que tienen en sus casas la imagencita de nuestra Madre. En aquella donde se ha convertido para muchos en el lugar de descanso, de incluso presentarle las lágrimas. Pero aquella que nos invita a los sentimientos de amor más grande, esos sentimientos tan maternos. Todas y cada una de las personas allí donde está una imagen de nuestra Madre. Hoy, en este día especial, la Iglesia también venera a nuestra Madre. Es bueno pedirle a ella que bendiga todos los hogares, todas las familias que hoy nos están viendo, nos están acompañando para que sientan también el consuelo y la compañía de nuestra Madre. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Esta cuarta decena, como no puede faltar en la Iglesia, el amor por los que están sufriendo. Quiero presentar a los enfermos, a los que están tristes, para que el Señor les dé consuelo. Los que están luchando con tantas cosas, tantas tan difíciles, tantas historias que incluso a uno lo hacen callar, que a uno lo dejan perplejo. Porque hay tanto sufrimiento a veces y dolor, pero la maravilla de ver a personas que en medio de tanto dolor, tanto sufrimiento está la fe. Y cómo con la fe hacen cosas tan admirables. Sobre todo la fortaleza, la fuerza. A cómo edifica, cómo edifica uno ver a las personas que a pesar de tantas cosas siguen luchando. Pero hay otras que dirán, Padre, tan bueno, pero a mí como que me falta. Pues vamos a orar. Porque yo sé que a veces faltan las fuerzas. A veces uno se cansa y dice, ya no quiero más, no puedo más. Llega la desesperación, el hastío, el cansancio. Yo lo sé. Llegan tantas cosas. Puede que me estén escuchando personas que de pronto incluso se sienten que ya no quieren nada, nada. Que pasan por situaciones, incluso hasta de resequedad de tantas cosas. Pues bien, no nos olvidamos. Y por eso aquí oramos. Para que no se sientan solos. Por eso esta cena es por todos los enfermos, por los que sufren, tienen tantos problemas. La lista podría ser interminable de dolores y de cosas que están pasando. Es decir, por esos momentos difíciles. Vamos a reunirlos todos aquí en este momento. Y vamos a orar. Porque estoy convencido y sé que ustedes también que el Señor y quien está con Él hace que todo sea posible. Para los hombres es imposible, no para Dios. Así que, yo solo te pido que te abandones. No tienes que decir nada, ni más cosas, no. A los que están así, están con ese dolor y algo, tranquilos. Pongan todo en las manos del Señor. Que nosotros, los que tenemos esa voz para orar, a los que están con la alegría, nos vamos a unir. Vamos a orar por ustedes para que no se sientan solos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En esta escena vamos a presentar al Señor a todas las personas que están luchando contra estas enfermedades difíciles hoy, las psicológicas. Hay personas sufriendo no sólo de las angustias, de la depresión, bipolaridad, otra cantidad de enfermedades, incluso hasta ahora por los que tienen las que llaman enfermedades extrañas, huérfanas. Hay tantas personas con tantas cosas de esas tan difíciles, pero sobre todo los que no tienen paz, tranquilidad, los que buscan la fatiga, el cansancio. Esas enfermedades psicológicas y también aquellas otras extrañas, hoy las presento ante el Señor. Porque ese es un nuevo sufrimiento, un nuevo dolor. Hay familias que están también padeciendo estas enfermedades, miembros de sus familias. Qué dolor, qué tristeza. Incluso hasta los que la vida les ha cambiado. Es difícil hasta la relación social y demás. Yo sé que hay muchas enfermedades de este y otros tipos, como también esas enfermedades huérfanas, extrañas, de esas que ni se conocen a veces, que están llegando aquí y que hoy nos están viendo. Sientan el consuelo de la iglesia, sientan el consuelo de todos los que oramos la coronilla. Que el Señor les conforte, que les dé pronto la salud. Cómo sería extraordinario ese testimonio. Que gracias a esta oración muchos se puedan sanar, se puedan liberar. Sería lindo ese testimonio poder decir, miren, hay una persona con documentos, con todo, que se ha sanado por nuestra intercesión, para que nos demos cuenta que cuando todos miramos al Señor, aquel importante no soy yo. ¿Qué tal? No, es Él. ¿A quién vemos? ¿A quién le oramos? Él. Y entonces se hacen cosas nuevas. Les invito para que con este amor que estamos haciendo la coronilla lo hagamos, por tantas de estas personas que sufren, tantos, tantos. Pero nuestro buen Padre Dios, escucha el clamor de su pueblo. ¿Recuerdan cómo liberó al pueblo de la esclavitud? Escuché el clamor de mi pueblo y a ti te envío para que lo liberes? Vamos a orar. Orar no es gritar, no es decir cosas extrañas, es presentar el corazón, es unirnos en sentimientos, es aprender por un momento a traspasar nuestros límites, ponernos en el lugar del otro, para por un momento tratar de sentir lo que siente el otro, el dolor, la dificultad y con esas entrañas elevar a nuestra oración sencilla y calmada al Señor. Y entonces va a sentir el clamor del corazón. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias Señor, gracias Madre por habernos acompañado hoy en este momento. Pero que nos acompaña siempre. Bendice la vida de todas y cada una de las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de la Arquidiócesis de Manizales para detener el tiempo y dejar que el tiempo, la eternidad entre. Para hacer que la eternidad se haga presente en este momento de oración. Bendice sus vidas, sus familias, todos sus seres queridos. Acompaña a todas y cada uno de ellos, a sus familias. A través de ellos bendice a sus familias, llama a los que están alejados. Fortalece la fe de los vacilantes. Alégrate con aquellos que han empezado su proceso de conversión, de cambio de vida. Acompaña a los que están experimentando la prueba, la fe. La fe que debe ser probada. Acompaña, Señor. Madre, regálanos tu ternura. Esa ternura de madre, sentir que estamos recostados a tu pecho, madre. Permítenos sentir eso, sentir que hay una madre que nos cobija, que nos dice, que confía para que podamos seguir a su hijo. Este día especial para ti, madre, bendice a todos y cada una de las personas que nos han acompañado. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Padre, bendice a todos y cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos siempre en esta oración al Señor, al Señor de los señores. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con toda el alma quiero agradecer por tu bondad, pues iluminas como luz del sol mi oscuridad. Si te he fallado y digo lo siento, y aquí postrado de arrepentimiento, hoy solo quiero ser testigo de tu inmensidad. Por una rosa blanca que nació en mi corazón. Con tu mirada siembrase en mi pecho la paz y el perdón. Quiero decirte ya no siento frío, pues tú pudiste llenar el vacío. Gracias María por plantar en mí todo tu amor. María, madre de amor, te ofrezco el corazón. Y en prueba de mi humilde afecto te entrego mi tozo. María, madre del amor perpetuo, solamente tú Puedes darme un corazón tan grande. María, madre de amor, te ofrezco el corazón. Y en prueba de mi humilde afecto, te entrego mi tozo. María, madre del amor perpetuo, solamente tú Puedes darme un corazón tan grande Como el de tu hijo Jesús